A esta hora vamos a hacer un paréntesis en el afondo, porque hay información destacada en Huarico Tecnológica de primer punto. Vamos de inmediato con nuestra compañera Javier Nichirinos junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Transmitimos a esta hora desde el complejo electrónico Sistemas Tecnológicos Alcarabán, ubicado en San Juan de los Morros, en el estado Huarico, a propósito de la inspección y recorrido que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en estos espacios para constatar el avance y la capacidad operativa de esta obra de la revolución bolivariana. Aprecian ustedes allí el recorrido, además en compañía del gobernador del estado Huarico, José Vázquez, y otras autoridades de esta región. Podemos contextualizar a esta hora que Alcarabán es una zona de desarrollo integral en materia tecnológica del estado Huarico, que registra un avance en su primera etapa de más del 85%. Aquí se desarrollan y se realizan trabajos como desarrollo web, desarrollo móvil, redes y plataformas de soporte de datos. Además se desarrollan también líneas para las tarjetas electrónicas, líneas de producción THT, líneas de producción SMT y ciencias de datos. A esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, conversa con el gobernador de esta entidad, José Vázquez, quien está dando un parte sobre el avance de esta obra que viene a realizar un aporte importante en materia tecnológica para nuestro país. A esta hora hace el ingreso a las instalaciones de esta planta. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, la aprecian ustedes. Vamos a escuchar parte de la explicación que a esta hora comparten los trabajadores con ella. A este espacio, ¿no? A este espacio. Bueno, aquí comienza este proyecto de electrónica de servicios tecnológicos al carabano. Bueno, para empezar les digo que este es su caso, ¿no? Este es una empresa de la cooperación. Este sí. ¿En la cooperación? Con cooperación. Con cooperación. Este, bueno, tenemos aquí dos tecnologías. Una tecnología que se llama SMT, que es de soldadura de los componentes sobre la tarjeta. Y una tecnología THT, que es para colocar componentes a través de la tarjeta. Queríamos hacerle una muestra, si usted quiere observarla. Pasemos por acá. Este, ah, bueno, son los compañeros y compañeras acá de la planta. Todos ellos profesionales. El valor más grande de esta planta son estos compañeros y estas compañeras. Este, bueno, si quiere iniciar usted el botocito que dice Start. Ajá. ¿Este es chino? Sí, está manufacturado en China, este equipo. Pero aquí hay diferentes tecnologías en esta planta. Tecnologías alemanas, tecnologías japonesas, chinas, inglesas. ¿Él lo para allá? Él lo para allí y le coloca uno de los componentes. Es un cristal oscilador que permite que esa tarjeta, que es una TDA que utiliza CanTV, funcione. La compañera también va a colocarle una, un cristal. Ahí se detiene esperando. Cada quien va, en este caso, a colocar un componente que luego de estar colocado, entra aquella máquina que está al final, que es el horno de soldadura por ola. Así es. Esta es una planta fundamental para el país, sobre todo por el tema de que es transversal, pues, para prácticamente todas las necesidades de la industria. Ahorita casi todo tiene que ver con electrónica. Tenemos que controlar procesos, optimizarlo. Y la electrónica es el camino para ello. Aquí ya la tarjeta, una vez que está ensamblada, se verifica por un personal experto, en este caso el gerente de la línea, que es el compañero Miguel, que hoy está haciendo de operador, y pasa al proceso ya de horneado. Aquí entra la tarjeta directamente, yo la voy a apurar un poquito. Esto es una inversión gigante lo que hay aquí, compañero, sí. Hay aproximadamente unos 30 millones de dólares en equipo. Bueno, esta es la horna de soldadura por ola. La tarjeta va por esos cabinas que están allí, que se llaman precalentadores. Ellas se calientan para que cuando llegue el momento de chocar con la ola de estaño, sea una tina que tiene estaño fundido. Eso es metal fundido. Ahí hay media tonelada de estaño fundido en este momento. La tarjeta pasa por allí y una vez que se ha precalentado, esas fuentes que hay ahí en el centro de los dos carriles, eso es el estaño fundido que está fluyendo, uno por una vía turbulenta y uno por una vía laminar, que es más suave. Y la tarjeta en ese momento pasa por allí y se ejecuta la soldadura. Bueno, esta pantalla nos indica en qué temperatura están ahorita los precalentadores para garantizar que la tarjeta tenga una temperatura adecuada y que llegue exactamente al nivel de temperatura que no genere choque térmico. Si hubiera choque térmico, la tarjeta, el estaño comienza a brincar muy fuerte y es peligroso para la máquina y para el operador. Entonces, por eso, aquí llega la tarjeta, ya está saliendo. Ya va a haber que comenzar hecho un mito cuando comienza el proceso de soldadura. Ahí está soldando ya la tarjeta. Ya todos los concluentes que fueron colocados allí quedan definitivamente fijados a la tarjeta. Nosotros aquí tenemos varía dependiendo de la complejidad de la tarjeta, ¿no? Por ejemplo, activando las líneas completas, nosotros pudiéramos tener capacidad de producir un millón de tarjetas al año en un solo turno de trabajo. Trabajando los tres turnos, que sería lo ideal, ¿no? Porque una planta de este tipo, más bien, es un crimen no apagar los equipos. Podemos hacer de todo, podemos hacer todo realmente. Bueno, aquí, aparte del tema de manufactura, también nos enfocamos en el tema de diseño, ¿no? Que es como el rol principal de este espacio, poder diseñar y poder obtener equipos que sean propios nuestros. Pues que es verdaderamente el valor que le quedemos aquí. Por acá. Nuestra vicepresidenta, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, por su presencia acá en el Estado Huarico. Este es un proyecto de tecnología, como tú lo acabas de decir, que tiene elementos fundamentales. Es decir, este espacio tecnológico garantiza, en primer lugar, nuestra soberanía nacional en el área tecnológico. Por otro lado, lo que hemos venido nosotros en las distintas alianzas estratégicas, en este caso con el recurso humano. Es decir, nosotros estamos inmersos dentro de la Universidad Rómulo Gallegos. Y aquí hay toda una ingeniería en informática, ingeniería en sistema, que permite que los estudiantes, los graduados, puedan venir acá a este desarrollo. Y comprende dos áreas fundamentales. El primero es la producción de software. Es decir, con nuestros estudiantes podemos producir todos los programas de tecnología. Programas de impuestos, programas de seguimiento y control, programas de atención al poder popular. Es decir, páginas web, cualquier programa que dentro de la administración pública o del sector empresarial privado tenga la necesidad. Y eso lo hacemos bajo el elemento de la soberanía nacional. Y un segundo aspecto, proyecto, son todas estas máquinas que podemos ver que son las máquinas de producción de tarjetas electrónicas. Todo tipo de tarjetas. Es decir, de tarjetas de celulares, tarjetas para aire acondicionado, tarjetas para semáforos, tarjetas para cualquier elemento electrónico o equipo electrónico. Esto permitiría lo que hemos dicho nosotros, la soberanía nacional. Nosotros agradecemos al gobierno, al presidente, a la vice, que también ha estado muy pendiente de este proyecto, por ello su presencia acá. Y bueno, nos permite que no solo es de Guarico, este proyecto es nacional, este proyecto es de Venezuela, este proyecto es de los venezolanos y venezolanas. Y vamos a dar una producción para todo el país. De verdad, es una satisfacción que en revolución nosotros, a pesar de las complejidades y dificultades, instalando estas máquinas, este centro tecnológico para ir consolidando nuestra soberanía nacional. Nuevamente queda demostrado que no hay sanciones, que no hay bloqueo financiero que detenga a un país que está destinado a ser libre y soberano en esta oportunidad en el área de la tecnología. Muy buenas tardes, vicepresidenta. Estamos en vivo para Venezuela. Buenas tardes, bueno, aquí primero que nada damos un saludo muy especial a este joven gobernador, extraordinario gobernador. Sabemos que todos los días está en la calle con el pueblo del estado Guarico, llevando adelante una gestión completa, que tiene articulación directa con el gobierno nacional, con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, estamos realmente maravillados de esta zona de desarrollo integral tecnológico. Hemos visto la complementariedad como esta empresa, que tiene alianza con cooperativas regionales, pero que como dijo el gobernador, es de impacto nacional, se articula directamente con los estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos. Bueno, aquí están los jóvenes de la patria, bueno, los jóvenes de la patria garantizando el futuro de Venezuela, de la Venezuela potencia, en un modelo de inclusión del socialismo bolivariano. Es el trabajo realmente, cuando vemos este tipo de obras, inversiones de muchos millones de dólares, porque aquí hay equipamiento que supera los 30 millones de dólares. Sabemos que aquí está el legado del comandante Hugo Chávez. Bueno, la soberanía tecnológica de Venezuela, el desarrollo del software libre, al servicio de la gestión, pero principalmente al servicio del pueblo. Estuvimos revisando los software desarrollados acá por estos jóvenes para la gestión y el cobro de impuestos municipal. Eso permite hacer muy eficiente el cobro de impuestos. Hemos visto también un software para la comunicación y la relación directa del gobernante con los consejos comunales, con las comunas. Todo esto es desarrollo propio. Estamos rompiendo cadenas de dependencia tecnológica. Así que aquí está expresado el modelo del socialismo bolivariano. Además, debemos dar la importante noticia que en el marco, en la ruta, en el camino de la conmemoración de los 200 años, le ha pedido con el gobernador que la comisión presidencial eleve a la Asamblea Nacional llevar los restos simbólicos de ese gran patriota Juan Germán Rossio, primer canciller de Venezuela, redactor del acta de independencia, un precursor de los derechos civiles, como fue la línea de Bolívar. Bolívar fue un maestro universal del derecho, y por eso es que Venezuela es un país siempre apegado al derecho, a las normas, a nuestra constitución, a la Carta de las Naciones Unidas. Hoy además es un día muy especial porque estamos conmemorando la victoria de los puentes, que significó la defensa de la soberanía nacional, de nuestra integridad territorial, cuando fuerzas imperiales pretendieron invadir a Venezuela, pretendieron socavar nuestra integridad territorial. Y ahí estaban los patriotas, ahí estaba Darío Viva en el puente, con la juventud patriota, con la milicia patriota, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar, defendiendo y garantizando la soberanía de Venezuela. Un día muy especial, es un día de soberanía. Así que con ese espíritu, con ese ímpetu victorioso de nuestro gran padre libertador Simón Bolívar, de su ejército libertador y con la gloria del pueblo de Venezuela, nosotros seguimos trabajando incansablemente junto al presidente Nicolás Maduro y viendo este extraordinario desarrollo en el estado huárico por la felicidad de nuestro pueblo. Ahí estaba la máxima de nuestro libertador en angostura, la felicidad de nuestro pueblo, la alegría del pueblo de Venezuela, su independencia, su estabilidad. Bueno, aquí estamos, día especial. Y por eso hemos venido acompañados, no solo de la ministra de Ciencia y Tecnología, sino también del profesor Pedro Calzadilla, miembro de la Comisión Presidencial de Bicentenario de Carabobo. Es un tema de unión nacional, donde toda Venezuela está celebrando desde ya sus 200 años de patria, de independencia y de soberanía. Le agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y al gobernador del estado huárico, José Vázquez, por compartir con nosotros parte de lo que ha sido el recorrido de esta planta, además anunciando al país que desde ya ya es oficial, que van a ser trasladados los restos simbólicos y legado histórico de Juan Germán Rocio al Panteón Nacional. Nosotros con esas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante. Gracias, compañera. Javier Nichirinos, bien importante lo que es el desarrollo de esta planta y además esta supervisión es la Venezuela potencia, también en software libre, también en todos los que son los criterios de romper las cadenas de dependencia. Y aparte de esta propuesta, Juan Germán Rocio va a ser elevado, exaltado, sus restos simbólicos, desde el punto de vista del desarrollo, del homenaje que se le brinda a los grandes hombres y mujeres de la patria al Panteón Nacional, que es el Templo de los Inmortales.